Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC, son parte esencial de nuestra vida cotidiana. El mundo online nos ofrece información, nos permite comprar y vender, jugar y trabajar, hacer negocios y conectar con personas de todo el planeta. Las TIC están tan incorporadas a nuestras vidas que casi no lo percibimos. Están presentes cada vez que usamos el celular, cuando vemos televisión, si pagamos con tarjeta o cuando retiramos dinero de un cajero automático. Así, casi sin advertirlo, nos vinculamos, nos movemos y nos expresamos en esa frontera difusa que separa lo online de lo offline de manera casi permanente. Podemos decir, sin lugar a dudas, que nunca antes en la historia el ser humano tuvo la posibilidad de llevar consigo un aparato que pudiera hacer tantas cosas juntas. Como grabar, sacar fotos, llamar, filmar, activar agendas, ser un despertador, ser un GPS y podemos enumerar un sinnúmero de funciones más. Para esta altura, seguramente ya estarás pensando que tu celular puede hacer eso. Hoy la mayoría de las personas estamos conectadas, no solo por las redes sociales, sino por sistemas políticos, económicos, educacionales y de salud. Ahora, ¿te has preguntado dónde se almacena toda esta información? ¿Para qué la usan? ¿Existen las supercomputadoras? ¿Quién tiene el control de toda esta información? De eso se trata el capítulo de hoy. Esto es, todo está escrito y es una mirada a las noticias desde las escrituras para que analicemos los tiempos actuales bajo la lupa de las profecías bíblicas. Tecnología y control. En el capítulo de hoy analizaremos las tecnologías y el control bajo la lupa de las escrituras. Ya estarás familiarizado con el término Big Data, en el cual hoy estamos inmersos. La explosión de dispositivos conectados a Internet supone la generación constante y en tiempo real de increíbles cantidades de datos Big Data, que una vez analizados, se convertirán en informes estadísticos, modelos predictivos y nuevos algoritmos capaces de detectar y adelantarse a patrones de conducta de los usuarios. Pero, ¿dónde se almacena tanta información? Hoy día, casi toda la información que circula por Internet está almacenada en centros de datos que contienen muchos servidores con discos duros de gran capacidad. Los datos almacenados se mueven continuamente de un centro de datos a otro y se llevan a cabo copias de seguridad para que la información no desaparezca a causa de factores externos impredecibles, ya sea por causas naturales, como por ejemplo un terremoto o un huracán, o por causas humanas, como un atentado terrorista o un fallo en el generador de una central eléctrica. La data center son servicios muy importantes. Las grandes multinacionales necesitan estos dispositivos para poder gestionar de manera óptima y eficiente toda la información que tienen. Facebook, por ejemplo, mueve 2.500 millones de contenidos nuevos cada minuto. Por esta razón, esta red social cuenta con varios centros de procesamiento de datos en todo el mundo, siendo el más importante el situado en Primeville, Oregon. Google, empresa tecnológica que ha transformado nuestras vidas a lo largo de los últimos 18 años, es de las primeras compañías de servicios online que no solo construyó sus propios CPD en diferentes continentes, sino que se encargó de diseñarlos, planificarlos y crearlos. Las instalaciones destacan por la mezcla de colores. Cada tubo tiene un color diferente asociado a su función. Esta característica cromática permite a los equipos de búsqueda y mantenimiento detectar las incidencias. Sin embargo, ninguna de las empresas citadas anteriormente es el data center más grande del mundo. De hecho, ni Google, ni Facebook, ni tampoco Microsoft, figuran siquiera dentro del top 5. Quiero hacer foco en algo muy peculiar que seguramente te ha pasado o por lo menos has escuchado que le pasó a otro. De repente estás hablando con tu amigo de algo que te gusta y tenés el celular cerca y resulta que Google comienza a mostrarte publicidad sobre lo que estuviste hablando. Esto sucede gracias al asistente de Google. Cuando decimos OK Google, se pone en marcha el mecanismo de reconocimiento de voz en los servidores de la empresa para entender lo que estamos pidiendo. Este asistente no registra sonido solo cuando le hablamos. El asistente de Google tiene la capacidad de almacenar audio aún cuando no estamos conectados a Internet. Y al conectarnos, lo manda a los servidores de la empresa. Estos datos no solo se recopilan a través de los teléfonos Android, también mediante dispositivos de otras compañías que usen el software de Google. ¿Para qué hace Google esto? Como primera opción para mejorar la calidad del reconocimiento de voz gracias a la tecnología de aprendizaje neuronal de la empresa. Pero las escuchas también tienen otra función. Monitorear nuestra actividad para ofrecernos publicidad de productos que pueden interesarnos. Si bien toda esta tecnología está diseñada para agilizar y maximizar el tiempo de búsqueda, según nuestros intereses tiene un costo y es la pérdida de la privacidad. ¿Y qué decir de Facebook? En la última conferencia, el creador de la plataforma comentó que se envían 600.000 millones de mensajes por día. Un número que impresiona a la hora de pensar la cantidad de información que circula entre los dispositivos. Y el número de conectados a esta red social ha aumentado debido a la pandemia. ¿Te ha pasado que desde que apareció el COVID-19, esta red social se ha vuelto muy celosa en cuanto a la información que compartís? La censura sobre determinados temas se ha vuelto mucho más frecuente. La libertad de expresión ya no es tan libre. La pandemia como respuesta a todo y el miedo como excusa y escenario de herramienta de control. Otra vez, el uso de la tecnología y la conectividad con otros tiene un costo. Y es la pérdida de la libertad, resumiendo todo a un clic en acepto, términos y condiciones. ¿En qué grado las tecnologías digitales influyen en nuestra vida? Somos la generación que ha producido la mayor cantidad de data. Nunca antes en la historia, las personas llevaron encima aparatos que pudieran grabar todo lo que sucede y tener la capacidad para transmitirlo. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de registrar todo sin olvidar nada. Pero también somos la generación que hemos cedido la privacidad y la libertad individual a la aceptación de un clic en términos y condiciones. ¿Existe el control global? Creo que la realidad nos está hablando demasiado fuerte. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y peor ciego que el que no quiere ver. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Déjame decirte que hay esperanza para los hijos de Dios. Podemos mantener una mente clara porque hemos sido advertidos por Dios sobre este tiempo. Muchos no querrán oír la verdad. Irán tras los propios mitos y enseñanza. Pero vos y yo necesitamos predicar la buena noticia de salvación hasta el final. Y fiel es quien nos prometió protegernos del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Si todavía no estás convencido de que estamos viviendo los tiempos de mayor cumplimiento profético de la historia, permítime persuadirte de que una vez más la actualidad pueda demostrarte que la Biblia no es un libro religioso, sino que es la buena noticia de salvación para tu vida. Para tu vida, léela y créela. Esto es Todo está escrito. Seguiremos hablando de cómo las tecnologías forman una red muy oportuna para un control total. Estás invitado a que sigamos analizando juntos los acontecimientos actuales bajo la lupa de las profecías bíblicas. Si te gustó este capítulo, dale like, compartirlo con otros y escribí aquí en los comentarios los temas que te interesarían conocer para que podamos desarrollarlos en este espacio. Te espero en la próxima edición de Todo está escrito. Te espero en la próxima edición de Todo está escrito.